La bebé de aproximadamente un mes y medio de nacida fue abandonada y únicamente tenía una pacha y dos bolsas de ropa. En el área de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, fue revisada por los especialistas y aproximadamente su estado de salud es estable. Aproximadamente a las 17.30 horas fue llevado a las instalaciones de un grupo voluntario de las 117 compañías. Esto concede en San Pedro Ayampú. Llevaron un neonato, lo llevaron indicando que lo localizaron en un terreno baldío cerca de una bomba de agua. Esto de la colonia Las Brisas, por lo que de forma inmediata lo estabilizaron, ya que presentaba signos de hipotermia para luego trasladarlo al Hospital General San Juan de Dios. La pequeña será trasladada a la Procuraduría General de la Nación para determinar si es declarada adoptable o encuentran algún familiar. Ya se le realizaron las evaluaciones, los exámenes necesarios y pues ella está en buen estado de salud, ella está estable. Desde aquí se hace ya ese trámite de trabajo social y por supuesto es la PGN quien ya se encargará de seguir el trámite correspondiente, pues debido a que la bebita había sido abandonada.